Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa de arte y en arte por Radio Consciente, la Ecología Consciente. Y bueno, estamos aquí en la Galería La Torre del Reloj, estamos precisamente en la exposición titulada 2020 de la maestra Luz Mari, que bueno, está presentando una serie de obras muy interesantes, sobre todo con mucho, mucho colorido, como a ella le gusta ver la vida y de verdad que también está manejando las esculturas de una manera muy, muy padre. Por ejemplo, esta, bueno, pues es la del equilibrio, ¿verdad?, donde está contenida, pues, el triángulo, la base y, bueno, pues la espiritualidad y la persona. Bueno, son temas muy interesantes que ustedes pueden venir a ver aquí precisamente a la Galería La Torre del Reloj, como esta excelente obra. La verdad que este abstracto está muy, muy interesante. Aquí tenemos otro, otro diseño de la maestra, la verdad que me encanta. Se refleja la modernidad, se refleja muchas cosas. Y bueno, pues la mujer, la sensualidad de la mujer en estos tiempos. Y bueno, pues nosotros estamos aquí en este recorrido virtual. Aquí tenemos unos grabados muy padres con texturas orgánicas. Y de verdad que, bueno, la gente está disfrutando esta gran, gran exposición. Así es que yo los quiero invitar para que vengan aquí a la Torre del Reloj. Y bueno, pues vengan a ver las obras y se lleven una a su casa. Recuerden que este es su programa de Y en Arte por Radio Consciente, La Ecología Consciente. Y en Arte por Radio Consciente. Y en Arte por Radio Consciente. Gracias.